Acabar hasta el 2028 Yo estoy de acuerdo con todo esto Porque ya batallamos mucho Todos los días, es un traficar Que se hace de aquí para allá, de allá para acá La verdad yo estoy harto De que este fuerte Nosotros también estamos hasta acá porque Es el pan de cada día Que los clientes lleguen, ay es que no Oiga no me pueden mandar porque Es que hay mucho trafico y todo Hemos perdido mucha clientela Por lo mismo Entonces nosotros como propietarios Ya no hayamos que hacer, porque esto pues ya Aquí lo van a dejar, y que hacemos Tenemos que No hay agentes de tránsito El director de vialidad dice que pone Agentes de tránsito, mentiras, no hay ninguno Ponen un agente de tránsito y la gente Batalla mucho, la gente Para cruzar para allá y para acá, batalla mucho Y lo bueno es todo eso, los accidentes Que han provocado también por no tener El cuidado, por lo mismo, lo que haremos Cuenten un día, para que el gobierno diera cuenta Graciadamente, mira, ya hay problema Ya, miren Allá hay problema Si, 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 si